La base de los pedidos de los vecinos se va repitiendo, creo que son los temas que uno ya los tiene más o menos identificados y bueno, uno por ahí explica la situación en la que uno se encuentra, cómo se pueden dar las soluciones. Por ahí también aprendemos, aprendemos de lo que ha sucedido en tiempos anteriores, cómo hubo eventos que han perjudicado más o menos al barrio y bueno, en cierta medida rescatar a aquellos que son más urgentes de una urgencia o de una importancia más importante para tratar de darle prioridad en la solución del problema, ¿no es cierto? Y un conflicto que suscitó también aquí en el barrio fue parte de los vecinos con un grupo de jóvenes que se acercaron a jugar a las bolsas aquí al playón. En este caso, ¿tenía conocimiento ya la municipalidad o cómo puede interceder en esto? En este sentido, la municipalidad sí, teníamos conocimiento porque se acercaron los vecinos. Yo creo que es un espacio público que todos tienen derecho a utilizarlo creo que está buena la práctica de un deporte, como pueden ser las bochas o la utilización en otros aspectos del playón y del espacio de la plazoleta de Malvinas pero creo que todo tiene que ser dentro de un orden y de un respeto entre todos. Entonces, bueno, la municipalidad está encarando un programa de recuperación de los espacios públicos de las plazoletas, obviamente que una es esta básicamente porque hace añorancia y es una forma de tener presente como todo el barrio lleva su nombre a las Islas Malvinas y un reconocimiento también a los veteranos. Así que se va a trabajar en lo que es la puesta en valor de este espacio público como ya lo dijo José, ¿no es cierto? Entonces, bueno, uno tendrá que ver en qué medida podemos en el diseño o en el rediseño incorporar la práctica de ese deporte en este espacio o buscar una alternativa para que realmente puedan desarrollar una actividad en un espacio, en una zona o en un área donde se puedan compartir o puedan complementarse con distintos requisitos los vecinos, ¿no es cierto? En líneas generales, ¿qué le plantearon los vecinos y qué le plantearon aquí al grupo de jóvenes? No, no, el grupo de jóvenes obviamente que ellos toman y ven que en cierta medida hay la ocupación del espacio y entienden que por ahí también la práctica de un deporte como es las bochas genera ciertos riesgos. También hay ciertos comportamientos que no son adecuados a lo mejor al amontonamiento porque por ahí no tienen a lo mejor la indisponibilidad de los baños o los baños del centro vecinal, es decir, entonces los horarios el que por ejemplo las bochas golpeaban contra los tapiales de los vecinos es una plazoleta, no es una plaza donde no hay vecinos que lindan con esto entonces creo que hay que encontrar un punto de acuerdo para que todos, todos sabemos que la práctica deportiva o el encuentro de los vecinos es importante y eso nosotros tenemos que tratar de encontrar un punto de equilibrio. Gracias por ver el video.